Vamos a pegar el frío en esta tarde entre verano e invierno para el territorio guatemalteco. Así se iniciaba un partido que tal como lo dicen los propios protagonistas, se tenía que disputar de esta manera porque los dos equipos tenían sus particulares intereses. Antigua, hasta el gol de Yanderson, ahí en Cobán no le convenía ni el empate ni la derrota porque podía quedar fuera. Con la anotación de Yanderson ya el empate le servía al cuadro antigüeño, pero aún así quería asegurar su clasificación desde esta fecha con rumbo hacia las series finales. Y lo buscó, los primeros 12, 13 minutos fueron para el cuadro antigüeño, sin lograr concretar, pero sí teniendo mayor cantidad de tiempo el balón y con ese armado que hicieron entre los dos Mejía y Pedro que les aparecía por el centro, en algún momento Báez también participando, pues crearon un tridente de mucha ofensiva para el cuadro de Antigua Guatemala, sin lograr concretar, gracias a un par de buenas atajadas de Ricardo Jerez Figueroa, porque la defensiva de Municipal sí estaba dando muchas libertades. Cuando Municipal le agarró la mano al partido, pues empezó a llevar peligro también. Esta de Franco, quizás lo más claro que tuvo el cuadro Escarlata en el primer tiempo, que todavía terminaría con una jugada ofensiva más, pero después de este disparo de media distancia, que no se entiende uno, como habiendo tantas camisetas rojas, nadie le pudo ofrecer oposición al tirador de Antigua y tuvo que ser Ricardo Jerez, que en última instancia se terminó escupiendo ese balón para que se mantuviera el 0 a 0. Las argollas colgadas, pero en un juego atractivo en donde los dos ofrecían. El arranque del segundo tiempo fue otra tónica. Aquí empezaron mucho los roces, llegaron una verdadera lluvia de tarjetas amarillas, se complicó el panorama para los dos equipos en cuanto a las faltas que iban cometiendo cada uno y eso los ponía entonces a tiro de que en cualquier momento se podía dar una expulsión. Y eso le quitó ritmo al juego. Esta, la que le decía, Ardón ya la había estrellado en el palo izquierdo, superaba a Ricardo Jerez Figueroa, esa pelota tuvo que haber entrado, por suerte del equipo de Municipal, no fue así, termina estrellándose en el palo izquierdo y luego a Pedro le da directamente en la boca del estómago. Pero en una jugada muy similar al calco, sobre el minuto 84 y medio, se da nuevamente la incursión antigüeña por el costado a la derecha, nadie asume responsabilidades en la defensiva de Municipal, y Ardón entonces conseguiría lo que a la sazón fue el único tanto del encuentro y que le da la clasificación ya oficial al cuadro de Antigua, dentro de los ocho mejores, deja solamente una plaza disponible, que tendrán que disputar entre Santa Lucía y el Deportivo Iztapa en la última jornada, que se enfrentan además entre ellos con los lucianos actuando como local. Esta, la más clara de Municipal, el flaco no falla a estas, hoy no se le dio, la torsión del cuello fue demasiado, estaba totalmente solo el flaco para poder apuntar, disparar y anotar. No se le da, fue lo más claro, lo más cerca que estuvo el cuadro Escarlata de conseguir la igualdad, la cual no alcanzó y ahora deja al equipo de Municipal a expensa de lo que haga en la última fecha para saber si será primero o será segundo.